Tengo más por esconder que por mostrar Y una colección completa de los cientos Mil perdones pegados a momentos Y unos cuantos dame otra oportunidad También tengo mis fantasías Más con cadenas Y me harán con violencia el corazón Mientras pierdo por completo la razón Cuando corro por el puerto oliendo a brea Tengo dos hijos que pierdo Dos parejas de los hijos Dos hijos y solo una mujer Que me dan lo necesario Para llevar como pueda Todo aquello que ya sé que no sé Todo aquello que ya 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 sé Mis complejos son rabos de la garganta Que los corto y me vuelven a crecer Tanto más que las angustias ordinarias Por el peso y por beber un hombre Y de la timidez mi compañera Y de la vergüenza se da de los pies Con el miedo con el miedo a la paz Con el miedo a la pasta de mis huesos Todo aquello que ya sé Todo aquello que ya sé Todo aquello que ya sé No consigo terminar lo que hubo un día que empecé Aunque espero terminarlo cada día El pasado ya se ha ido Y el mañana es hoy Pero yo sigo aquí Los jóvenes que tenemos Los paredes, las tortillas Los hijos y solo una mujer Que hoy me dan los mejores años Para llevar como pueda Todo aquello que ya sé Que no seré Todo aquello que jamás seré Todo aquello que ya sé Que jamás seré 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 ¿Vale? Vamos a por esto No, no, yo te lo digo así Igual hay que ensayarlo ¿Quién hay que ensayarlo? Ellos son nosotros ¿Quién hay que ensayarlo? No, no, yo te lo digo así ¿Quién hay que ensayarlo? ¿Quién hay que ensayarlo? ¿Quién hay que ensayarlo?